Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Zepla-Rusch, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 6 de marzo de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas o comentarios a questions.chillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, está claro que la rebelión de las naciones contra el orden unipolar y su llamado imperio democrático liberal se está profundizando. Y eso fue evidente en la reunión del 4 de marzo de la Asamblea General de la ONU que abordó la cuestión del veto de Estados Unidos para impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU exigiera un alto al fuego para Gaza. Me gustaría empezar preguntándote por tu análisis de esta revuelta como parte de la revuelta mundial del sur global. Y si hay la posibilidad de que esto pueda forzar un cambio en la posición de Estados Unidos y el Reino Unido de continuar su complicidad con la política asesina de Netanyahu en Gaza. Bueno, la realidad sobre el terreno es tan abrumadoramente conocida para toda la comunidad mundial que es absolutamente asombroso como las élites occidentales intentan fingir que todo eso no está ocurriendo. Pero me recuerda realmente a Schopenhauer, el mundo como voluntad, como si una pura demostración de fuerza de voluntad hiciera cambiar la realidad. Pero eso no va a ocurrir. Creo que la vacilación de Estados Unidos y de las naciones europeas a la hora de decidirse ayudar, a asegurarse de que pare la matanza, a asegurarse de que cesen los suministros de armas, a asegurarse de que pueda haber ayuda humanitaria y de que se encuentre una solución. Cada día que se sigue bloqueando eso, se daña más la reputación y la imagen del disque orden basado en reglas. Y creo que estamos llegando a un punto, y puede que hayamos llegado ya, en que esto no se puede deshacer. Y las consecuencias de esto son de la mayor gravedad, porque el mundo entero depende realmente de encontrar una solución basada en la diplomacia, basada en las negociaciones. Y cuanto más se endurezcan estas posiciones, más difícil será, porque no solo estamos ante una crisis, sino ante dos crisis regionales que tienen el potencial de llevarnos a una guerra mundial. Por lo tanto, solo me queda esperar que el mensaje que llega de casi todas las naciones del planeta al llamado norte global u occidente colectivo, como quieran llamarlo, penetre en algunas mentes y en algunos oídos, porque a menos que occidente esté cambiando y realmente se mueva para resolver estos conflictos antes de que se salgan de control. Pero me parece que las condiciones mentales de la élite de occidente colectivo realmente está de cuestionarse. ¿Están estas personas todavía en el mundo real o no lo están? Y solo puedo decir que cuanto más se transmita ese mensaje, mejor. Han llegado varias preguntas sobre Gaza y Ucrania. Permíteme empezar con una de Ucrania que probablemente sea de especial interés para ti. Sobre la supuesta filtración de la discusión entre oficiales de la Fuerza Aérea Alemana sobre el uso del misil Taurus contra Rusia para bombardear el puente del estrecho de Kersh, etc. El canciller Scholz volvió a decir públicamente que se opone a suministrar los misiles Taurus a Ucrania, pero esta conversación filtrada plantea la cuestión de quién está realmente a cargo de la política alemana y quién puede haber sido el responsable de la filtración. ¿Qué opinas al respecto? Bien, lo interesante de este debate en los medios de comunicación es que todos están tratando de ocultar la realidad de esa conversación, que lo que estos cuatro oficiales de la Fuerza Aérea Alemana estaban discutiendo eran escenarios de cómo encubrir la complicidad alemana en la entrega de estos misiles de crucero Taurus. Ahora, obviamente, Scholz, por lo que sé en este momento, se mantiene firme y ha dicho que no. Y él probablemente escuchó el reciente discurso del presidente Putin, que si siguen adelante con eso, eso es definitivamente la línea roja que convierte Alemania en un partido de guerra y sería un blanco, que Alemania sería básicamente el blanco de un contraataque ruso y posiblemente lleve a una guerra general. Por lo tanto, creo que Scholz está resistiendo. Pero hay un esfuerzo absolutamente increíble por parte de los medios de comunicación para desviar la cuestión de que esto es en realidad la participación de parte de los militares alemanes a saber la Fuerza Aérea y tratan de cambiar a la discusión de lo escandaloso que era quien lo filtró. Fueron los rusos. Y esto es tan increíble. No creo que esto se sostenga porque hay gente inteligente como, por ejemplo, incluso Focus, que es parte de los principales medios. Tenía un artículo de Ralph Thiel que básicamente dice sobre la cuestión de quién lo filtró. Lo más probable es que hubieran sido los británicos y creo que esto es un soplo de aire fresco en términos de pensar de forma racional y señala que los británicos no sólo tienen mucha experiencia en la guerra híbrida, sino que han sido visibles para cualquiera que quiera verlo, como las fuerzas que más presionaron para la escalada extranjera de la guerra. Así que creo que es definitivamente algo que hay que tener en cuenta y que tendrían el interés de desacreditar a Scholz, a quien probablemente consideran un obstáculo para la escalada con Ucrania. La situación en Ucrania es de efecto lo que el exgeneral Kujat ya dijo el pasado agosto, que dado el hecho de que los ucranianos están perdiendo claramente la guerra y él lo vio venir obviamente hace ya medio año, que la OTAN se enfrentaría a la cuestión de buscar una solución diplomática o a ir a una escalada y obviamente vimos una escalada tras otra. Por lo tanto, estamos al borde de que esta situación estalle completamente y creo que el mensaje de Putin también fue muy claro. Lo transmitió con mucha calma, pero dijo muy claramente que si Occidente pone tropas en Ucrania o cualquier otra escalada, Rusia está preparada para utilizar su doctrina y la doctrina dice que si el territorio de Rusia se ve amenazado, usarán armas nucleares. Naturalmente, los medios de comunicación occidentales están tratando de cambiar eso, diciendo que Putin está amenazando a Occidente con la guerra. Pero si nos fijamos en la situación real, no hay nada que apoye eso en absoluto. También yo recomiendo a la gente que escuche una entrevista muy interesante que dio el experto en inteligencia suizo, Jack Bowe, a Overton Magazine, en la que da, en mi opinión, una evaluación muy sobria, incluso expresó la gran frustración que tiene con el gobierno alemán. Y ni siquiera quiero repetir lo que dijo. Deberían escucharlo ustedes mismos. Bueno, también tenemos un comentario que mandó Francis Boyle, el conocido abogado de derechos humanos, y escribió sobre Benny Gantz, el ministro del gabinete de guerra de Israel, que vino a Estados Unidos a principios de esta semana y se reunió con Kamala Harris y con Lloyd Austin. Y hay mensajes contradictorios. Harris pidió un alto al fuego inmediato, pero después de la reunión con Gantz, se dio la luz verde a Israel para seguir adelante e invadir Rafa. Boyle escribe que lo que Austin dijo es que debe haber un plan creíble y aplicable para proteger a los civiles y abordar la situación humanitaria antes de cualquier operación terrestre en Rafa, pero eso parece muy poco probable. ¿Qué opinas de este tira y afloja con la visita de Gantz, de lo que dijo Harris y el hecho de que Biden siga anunciando su pleno apoyo a Israel? Ahora bien, creo que se le va a echar la culpa al gobierno de Biden de todo lo que está pasando en estos momentos, porque no solo la visita de Gantz refleja el hecho de que el futuro político de Netanyahu, todo el mundo sabe que en el momento en que termine esta guerra, Netanyahu estará fuera de su cargo, probablemente también enfrentaría cargos criminales y Netanyahu obviamente quiere prolongar la situación para evitar lo que todo el mundo espera que ocurra una vez que cesen los combates. Ahora, creo que la culpa o la culpabilidad por la increíble tragedia que está ocurriendo ante los ojos del mundo recaerá enteramente en Estados Unidos y cuanto más rápidamente exija a la gente de Estados Unidos que se ponga fin a este espectáculo de horror, mejor. Pero mucho me temo que esto requiere un enfoque completamente diferente y por eso estamos impulsando un enfoque completamente diferente. Decimos que, obviamente, se necesita el cese inmediato de venta de armas, se necesita ayuda humanitaria, se necesita la capacidad para que UNRRA vuelva a funcionar porque es la única organización sobre el terreno que podría volver rápidamente a su función porque están acostumbrados a ello y tienen todo el conocimiento sobre el terreno y demás. Así que todas estas cosas tienen que hacerse muy rápidamente, pero se necesita algo aún más grande que eso y por eso propusimos el plan OASIS, que es la idea de tener un desarrollo económico integral no solo para Gaza e Israel y los países vecinos inmediatos sino para toda la región del suroeste asiático como parte de un enorme programa de desarrollo y reconstrucción que incluiría todo desde Afganistán, Irak, Siria, Yemen y naturalmente a Israel y Palestina y una solución de dos estados. Todo esto debe incluirse en un paquete, en una conferencia global sobre Medio Oriente y nuestro video que solo puedo aconsejar a la gente que por favor lo vea si no lo ha hecho ya y nos ayude a distribuirlo porque muestra si se pone en la agenda para su aplicación inmediata una perspectiva de desarrollo económico que comienza con la producción de gran cantidad de agua dulce que se obtiene de la desalinización y otros medios mediante la construcción de corredores y canales desde el Mediterráneo hasta el Mar Muerto y el Mar Rojo y de esa manera tener agua dulce disponible para la agricultura, para la reforestación, para la construcción de nuevas ciudades, para la infraestructura, para simplemente una perspectiva de desarrollo para toda la gran región del suroeste de Asia. Hay que tener esperanza, hay que darle a los jóvenes alguna perspectiva de tener un futuro decente donde puedan formar familias, donde puedan tener una vida normal de estudio, de hacer cosas útiles con sus vidas, porque si no se pone esto en la agenda lo que ocurrirá es que incluso si se consigue algún tipo de solución parcial o un alto al fuego pero no se tiene una perspectiva de esperanza habrá nuevas oleadas de conflicto, de terrorismo, de todo tipo incluso de guerra. Entonces somos la especie inteligente o no, esa es la verdadera cuestión. Así que estoy muy esperanzada porque desde que empezamos a circular este vídeo hemos obtenido mucha respuesta, todavía no ha llegado al gran público, excepto que di una entrevista al Global Times que publicaron y mencionaron que el Instituto Schiller está promoviendo este plan OASIS. Así que todos los lectores del Global Times ahora están al tanto de esto y espero que el interés de esta perspectiva crezca. Y si les conmueve lo que se puede hacer, lo que le está pasando a la gente de Gaza en estos momentos, ayúdennos a poner sobre la mesa la perspectiva del plan OASIS porque creo que es el único factor que puede, en mi opinión, cambiar realmente la situación. Recibimos muchas preguntas sobre los últimos acontecimientos en Europa. Alguien pregunta si las recientes declaraciones de Schultz y Borrell representan que hay una diferencia entre ellos y algunos de los neoconservadores más belicistas. Y luego RJ envía una pregunta, ¿hay algo que hacer con la que se puede hacer con la que se puede hacer con la creciente ruptura entre Macron y Schultz sobre el deseo del primero de tener un sistema de defensa del ejército europeo independiente y el aparente deseo de Schultz de seguir dependiendo de las armas de Estados Unidos? Solo puedo decir que de muchas conversaciones que hemos tenido con militares en Francia, en Alemania, en Suiza, en Italia y en otros países europeos, ahora mismo hay una gran pelea a puerta cerrada. En Francia, la gente está casi en estado de guerra con Alemania porque la consideran una traidora total. Eso no significa que la posición francesa sea mejor porque incluso esta idea de Macron de enviar tropas a Ucrania la han rechazado correctamente la mayoría de las fuerzas cuerdas en Alemania. Pero en general, el problema es que en lugar de tener una posición, como diría De Gaulle, para que Europa tenga una misión conjunta, para tener un papel positivo en el mundo, no importa realmente si te mantienes dentro de la geopolítica. Es decir, que es legítimo tener esta campaña de odio racista contra Rusia y creo que ese es un argumento que Jacques Baud en la entrevista, que es realmente muy interesante, argumenta que la satanización actual contra Rusia se basa en el racismo. Que los europeos no tienen un objetivo claro, que los europeos no tienen un objetivo de lo que quieren lograr en la situación ucraniana. Cuando le preguntan a Austin cuál es su idea, responde debilitar a Rusia. Baerbock dice lo mismo. No tienen una idea. La idea es simplemente debilitar al adversario y hacer que los soldados luchen por luchar. Los últimos informes dicen que hay 500.000 muertos en Ucrania, según Jack Baud y otras fuentes. Una proporción de 10 a 1 de ucranianos muertos frente a rusos muertos. No debería haber muertos en absoluto, pero sin embargo, cuál debería ser la perspectiva para los jóvenes soldados. Entrar en una guerra, estar simplemente en un molino de carne hasta que estés muerto. Y creo que esta idea de simplemente debilitar a Rusia, creo que el argumento de Baud de que se basa en una profunda concepción racista es absolutamente cierto. Y eso hay que pararlo. Pero si no salimos de esta idea geopolítica de que hay una razón legítima para este enfrentamiento, acabaremos en la Tercera Guerra Mundial en el menor tiempo posible. Y creo que cuanta más gente despierte a esto, mejor. Creo que vale la pena señalar cuando se habla de lo que Jack Baud dijo acerca de este racismo contra Rusia, que Kair Giles de Schattenhaus ha escrito al menos tres libros que están llenos de estas calumnias que no se puede confiar en los rusos porque están casi genéticamente dedicados a mentir y a ser deshonestos. Helga, tenemos algunas otras preguntas. Hay una pregunta que llegó de un partidario nuestro en el estado de Washington que se refiere a los resultados de las elecciones primarias del supermartes de ayer, en las que Trump ganó todas menos una y Biden ganó todas las primarias, básicamente dejando ver quiénes serán los nominados. Así que parece que será una elección de Trump contra Biden. Así, desde el estado de Washington, alguien escribió, no soy partidario de Trump, pero aprecio su oposición a la guerra sustituta de Biden contra Rusia en Ucrania. En una entrevista con Fox News ayer, dijo que apoya a Israel diciendo, se tiene que acabar con el problema, refiriéndose a Hamas. ¿No socava esto su pretensión de oponerse a los neoconservadores y a sus guerras? Sí, creo que tendería a hacerlo porque el problema es que si no se detiene el actual juego geopolítico, acabaremos en la Tercera Guerra Mundial. Basta con tomar la combinación del misil de crucero Taurus que puede llegar a Moscú desde Ucrania, que es lo que esta gente está impulsando, y la posibilidad de que la crisis de Medio Oriente se salga de control. Estamos mucho, mucho más cerca del peligro de una guerra nuclear de lo que la mayoría de la gente considera. Y el problema con la posición de Trump sobre el Medio Oriente es básicamente que no he visto ninguna señal de que realmente está pensando en un nuevo paradigma. Y solo puedo decir que eso depende en gran medida de otros candidatos, como los candidatos independientes y ojalá de personas razonables dentro de la campaña de Trump que respondan a... Quiero decir, el mensaje que recibió Biden, por ejemplo, no solo en Michigan, sino también creo que fue en Minnesota, corrígeme si me equivoco, pero hubo una gran cantidad de abstenciones expresando total desacuerdo con la política de Biden para el Medio Oriente. Así que solo me queda esperar que las fuerzas analíticas de Trump, que la gente le aconseje, o que él entienda por sí mismo, de que es necesario un cambio absoluto, y de que la única manera de que el mundo sobreviva es deteniendo la forma de pensar de manera geopolítica. El mundo no es un juego de suma cero, no es un juego donde uno gana y los demás pierden. Todo el sur global se está moviendo en la dirección de la cooperación, de una estrategia en la que todos ganan, de una idea de construir un sistema completamente nuevo en el que todos puedan prosperar y enriquecerse. Y si el norte colectivo no capta la idea de que tiene que unirse a esta nueva forma de pensar, entonces creo que lo mejor sería que Occidente se derrumbara, que lo hará porque ya vamos muy rápido en ese tren. Y en el peor de los casos, acabaríamos en la aniquilación de toda la civilización. Tienes la razón, fue Minnesota y fue un mayor voto no comprometido en las primarias demócratas contra Biden, reflejando la oposición a su política de guerra, que incluso la semana anterior en Michigan. Veremos si entiende el mensaje o no. Tengo una pregunta sobre la sesión de la Asamblea General de la ONU de ayer, en la que Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, que presta la mayor parte de la ayuda humanitaria en Gaza, dijo que la retención de los fondos para la UNRWA la ha llevado al borde del colapso inminente. Es decir, la única agencia que proporciona ayuda se está colapsando y está siendo deliberadamente destruida por la política de Netanyahu y luego Biden y una serie de otros países que le detuvieron los fondos. Pero la persona que escribió la pregunta dijo, como escéptico que me autodenomino de la ONU, ¿se puede confiar en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de la ONU, dado las acusaciones de que muchos de sus miembros participaron en el ataque desde Gaza contra Israel el 7 de octubre? Creo que lo que vemos ahora mismo es que alrededor de 1.5 millones de personas alrededor de Rafa y unas pocas personas que quedan en el norte de Gaza, todos ellos están agudamente a punto de morir de hambre. Si el mundo observa esto y no hace todo lo posible para darles a estas personas los medios para sobrevivir, no creo que esta mancha en la conciencia humana desaparezca nunca. Pase lo que pase. Así que lo único humano sería reinstalar inmediatamente la capacidad de la UNRRA. No sé, el mundo no está reaccionando. Ya es una gran discusión por qué no actúan los vecinos de Gaza, por qué no actúan los demás países árabes. Y esa es sin duda una crítica que se hará más fuerte a medida que esto estalle. Pero creo que la cuestión clave es realmente... Vuelve a Estados Unidos y a Gran Bretaña y desgraciadamente a Alemania, que tiene una postura que es increíblemente inhumana, por no decir otra cosa. En Alemania, ni siquiera se permite mencionar lo que dice el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Si repites lo que dice el Tribunal de la Corte Internacional, puedes ser castigado. Es increíble lo que ocurre en Alemania. Hay 1.5 millones de personas que se mueren de hambre y los medios de comunicación alemanes, por ejemplo, no informan de ello. Dicen, oh, hay una amenaza de crisis de hambre. Están en medio de ella. La gente ya se está muriendo. Y si hay algún sentido de proporcionalidad, creo que tenemos que conseguir que verdaderamente arrecie la movilización. Y como ya he dicho, hay que hacer todo lo posible para salvar a las personas que ahora están en grave peligro de morir. Y tal y como estamos hablando aquí, mueren como moscas a medida que pasan los minutos. Así que hay que prestar ayuda inmediata, pero entonces necesitamos un cambio en la dirección de ponerse uno de pie en un nivel superior y decir, ¿Somos seres humanos o no lo somos? Ahora, hay un desarrollo interesante. Ayer, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, envió un mensaje de que Victoria Nuland dimite o se retire. Obviamente, esto es demasiado tarde dado el daño que ha hecho, pero nos mandaron una pregunta. ¿Cree que se fue para evitar que le echen la culpa sobre la cuestión de quién perdió Ucrania? Hay personas que han investigado un poco más y afirman que el dinero que ella y su aparato recaudaron no fue de 5 mil millones de dólares para que las ONG hicieran una revolución de color en Ucrania, sino más bien de 12 mil millones. Y obviamente, la situación de Ucrania es un fracaso absoluto. Y surge la pregunta de, ¿quién perdió Ucrania? Porque cuando Estados Unidos y la OTAN abandonaron Afganistán a toda prisa en 2021, y todos recordamos la bastante vergonzosa salida del aeropuerto de Kabul, que fue completamente descoordinada y casi como una huida. Ya entonces hubo un debate en el que la gente dijo, bueno, ¿qué están haciendo Estados Unidos y la OTAN por la gente que trabajaba para ellos? No sé cómo se dice en inglés, la palabra es Oxcraft. La gente de Afganistán que colaboró con la OTAN en los 20 años, los dejaron abandonados. Y en la situación de Ucrania, ahora ya hay un gran debate en Estados Unidos que ya no hay más dinero para Ucrania. Y el gran peligro obviamente es, y como la escalada está amenazando, que se enviaría el misil Tauros como un paso inmediato si Ucrania se pierde, seguro que dañará continuamente la reputación de Occidente, de Estados Unidos. Y el mito de la invencibilidad del mundo unipolar o del orden basado en reglas se irá por el caño. Ahora, eso es mejor que si se tiene una escalada que lleve a la Tercera Guerra Mundial. Así que la única forma elegante de salir de esta situación es decir realmente, bien, esto ha sido un error, deberíamos volver al menos a donde estábamos en marzo de 2022, donde ahora está más claro que Zelensky estaba completamente dispuesto a llegar a un compromiso en Estambul, que incluso los gobiernos alemán y francés estaban de acuerdo con la desnazificación con la que incluso Zelensky habría estado de acuerdo. Así que esa era una opción inmediata para detener la guerra. Y el papel del entonces primer ministro británico, Boris Johnson, que fue de Londres a Kiev, dijo, no, tienen que seguir luchando. Eso también debería investigarse, porque no solo va contra la Carta de la ONU y contra la mayoría de las constituciones a hacer una guerra de agresión. También habría que considerar si el esfuerzo por detener la posibilidad de acabar una guerra no debería caer bajo el mismo tipo de escrutinio. Por tanto, creo que la única forma elegante sería parar inmediatamente y decir, negociemos. Al parecer, el enviado chino a Ucrania está viajando a varios países de Europa en estos momentos, incluido Kiev y Moscú, y el programa chino de 12 puntos sigue siendo un enfoque muy razonable para iniciar una solución diplomática. Y eso debería incluirse en la agenda con la máxima urgencia. Tengo una última pregunta a la que creo que ya has respondido varias veces hoy, pero el hecho de que siga surgiendo y con cierta urgencia, esta es de Angela de Italia. Aprecio sus esfuerzos por evitar una nueva guerra mundial, pero una pregunta me viene a la mente una y otra vez. ¿Cómo es posible que el mundo tolere lo que está ocurriendo en Gaza? ¿Por qué no es posible detener a Netanyahu? Lo pregunto porque, a pesar de que he hecho todo lo posible para impedir que se cometan estos horrendos crímenes, después de todos estos meses, nada ha cambiado. Me siento desesperada e impotente. ¿Se le ocurre alguna acción colectiva que pueda llevarse a cabo a nivel internacional? Bueno, tengo que decir lo mismo que ya he dicho. Si hubiera, digamos, un grupo de países que pusieran el plan Oasis en serio en la agenda, haciendo discursos sobre ello, haciendo programas de televisión sobre ello, o tener un grupo de, digamos, ganadores del premio Nobel, que dijeran, ¿hay realmente un plan sobre cómo se pueden abordar los intereses de todos los países de la región? o cualquier tipo de personas prominentes, expresidentes, exjefes de Estado, todos los líderes religiosos, el Papa, los diversos líderes religiosos del judaísmo, del Islam, si se unieran y dijeran, pongamos el plan Oasis de desarrollo en la agenda, eso podría cambiarlo. Necesitamos algo drástico. Y si no te rindes, no te desesperas, y sé que eso es muy difícil, a veces uno tiende a decir que también es absolutamente horrible, que mejor vuelvo a mi vida privada y no escucho más las noticias. Quiero decir, hay mucha gente que dice esto o lo expresa, pero eso no ayuda, solo ayuda a los belicistas a salir adelante. Pero creo que si todos nos movilizamos y el Instituto Schiller y la Coalición Internacional por la Paz, que es lo que realmente estamos intentando conseguir, si consiguiéramos que algunos países, algunos jefes de Estado, algunos exjefes de Estado, algunos ganadores del premio Nobel, o cualquier combinación de los principales líderes religiosos, salieran y dijeran, el único camino es la paz a través del desarrollo, el nuevo nombre de la paz es el desarrollo, y aquí está el plano oasis que puede hacerlo. Eso inspiraría a todo el mundo, inspiraría a la gente de la región, inspiraría a los países vecinos realmente, y he pensado mucho en ello y en la propuesta que hizo mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, ya en 1975, sigue siendo la única manera de conseguir la paz en el Medio Oriente, así que únanse a nuestros esfuerzos, vengan a nuestro diálogo internacional, semanal, de la Coalición Internacional por la Paz, todos los viernes, incluido el 8 de marzo, y movilicen a todos sus amigos para que se unan al esfuerzo. Creo que la gente puede ir a la página del Instituto Schiller y ver el video de 14 minutos sobre el plan oasis, y una sugerencia, miren, ahora estamos en el comienzo de la fase candente de las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Los candidatos van a estar haciendo campaña por todo el país. Tomen la iniciativa de Diane Seher, José Vega, y otros miembros de la organización de LaRouche que van a estas reuniones y están presentando el plan oasis y están poniendo presión a los candidatos sobre esto. Eso es algo que la gente puede hacer como una forma de llamar la atención del público. Helga, gracias por acompañarnos. ¿Tienes algunas palabras finales? Deben actuar. Este no es un periodo para quedarse sentado o ser un espectador, mirando desde la cerca, porque son ustedes los que pueden hacer la diferencia, porque si la gente buena se une en torno a un plan, puede doblar el brazo del peor tirano. Esas son las palabras de Federico Schiller, creo que dio en el clavo. Bien, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.